Para pagar el precio para nuestra redención y salvación, gracias también oh Dios por el Espíritu Santo que mora en nosotros los que creemos También Señor por tu palabra escrita preciosa oh Dios que está presente para darnos fe a cada uno de nosotros Y ahorita Padre seremos oidores y hacedores de tu palabra, gracias te doy Padre también que tú en este momento nos das claridad Para poder predicar tu palabra Señor con denuedo y valor y recibirla también Padre eterno con una fe que actuamos en nuestra vida para nuestro bien En el nombre fuerte de Jesús nos ponemos de acuerdo estando nosotros convencidos que tú ya decides todas las obras del enemigo Cualquier estorbo se va, solamente claridad y bendición llega a nuestras vidas en el nombre fuerte de Jesús Amén, amén y amén, gracias hermanos pueden sentarse, praise the Lord Ahí tienen el título del mensaje de hoy entrando a la bendición, entrando a la bendición, la bendición Pero hermanos estamos convencidos que la bendición de Dios si está derramada en cada persona que ama a Dios, que oye su voz y obedece Pero a la misma vez estaba yo meditando sobre esto y aprendiendo que el trabajo del Espíritu Santo sigue siempre en nuestras vidas Cuando nosotros oímos la palabra de Dios y la recibimos en fe para obedecerla Un texto que leímos recientemente es en Hebreos capítulo 10 el versículo 14 La Biblia habla mucho de la bendición pero también habla de la maldición Y la Biblia como leímos ahorita dice que Jesucristo fue hecho maldición ¿Para qué? para santificarnos y para derramar bendición en nuestra vida Hebreos dice así Porque con un solo sacrificio ha hecho, hablando de Jesucristo Ha hecho perfectos para siempre a los que está sacrificando, santificando Un solo perfecto sacrificio hermanos fue necesario El sacrificio de Jesús en la cruz Pero ese sacrificio hermanos dando a nosotros todos los beneficios y todas las bendiciones de la salvación Los estamos apropiando nosotros progresivamente Día a día Y estamos viendo hermanos la bendición de Dios cuando fue declarada por primera vez Fue declarada sobre un hombre Un hombre que venía de un pasado lleno del paganismo El padre de él era Su profesión era de hacer ídolos Que era un hombre llamado Abraham Pero Dios le habló a él y le hizo esta promesa en Génesis capítulo 2 Le dice Abraham Lo hemos visto nosotros en esta iglesia por muchos años hermanos Que hablando de Abraham está hablando de él y de su descendencia Que nosotros conocemos como la nación de Israel Y aquí dice Engrandeceré tu nombre y serás bendición Y bendeciré a los que te bendijeren Y los que te maldijeren maldeciré Y nosotros nos enfocamos Porque es mucho mejor enfocarnos en bendición que en maldición Pero aquí también lo opuesto es Que para el que no bendice Sino que maldice a Abraham y a su descendencia Entonces Dios está prometiendo Una maldición Una maldición sobre los que están Maldiciendo a Abraham y a su descendencia Regresando hermanos a Gálatas La Biblia dice que Jesús fue hecho maldición Para que nosotros pudiéramos recibir la bendición Recuerdan eso ¿verdad? Si no existe la maldición entonces ¿Por qué el Señor Jesús ¿Por qué fue necesario que Él se hiciera maldición? Porque si hermanos hay Algo que nosotros necesitamos entender Que afecta las vidas de todo mundo Y gracias a Dios Que eso hermanos Jesucristo ya trató con ello en la cruz Ya la victoria hermanos Ya fue Totalmente hecha Y ahora se ofrece para todo aquel Que pueda recibir en fe La bendición de Dios Pero hay ciertas cosas que yo quiero Que ustedes vean esta mañana hermanos Sobre ese texto y sobre la vida del creyente Que a veces hermanos estamos nosotros Frustrados, estamos batallando Con ciertos puntos de nuestra vida Que parece que estamos ya al punto De recibir la victoria Pero algo pasa hermanos para estorbar Algo sucede en nuestras vidas Para no llegar a ese punto Y yo quiero que hoy Con un corazón hermanos Abierto a la palabra de Dios y su verdad Que reciban lo que Dios tiene para nosotros hoy Dice El verso 13 otra vez Cristo nos redimió de la maldición de la ley Hecho por nosotros maldición Porque está escrito Maldito todo el que es colgado En un madero Este madero hermanos Es referencia a la cruz Entendemos eso Jesucristo tomó en sí La maldición Que debería de haber descansado Sobre mí y sobre cada persona En este mundo Quiero yo en parte definir hermanos Bendición Y maldición Porque viene Este a nuestra vida Esa palabra Y cuando yo pienso De la palabra maldición Siempre regreso a lo A lo común A lo normal Sabemos que es maldecir ¿Verdad? Amén o no No decir lo bueno Y bendecir es decir lo bueno Bien decir Pero esto que estamos hablando hermanos Es algo sobrenatural Es algo diferente Y es algo bien poderoso Que afecta las vidas De muchas personas Puedo decir de cada persona Y hay una raíz hermanos De la bendición Y hay una raíz De la maldición Hay un capítulo entero En la Biblia Que habla de estas dos cosas Ese capítulo Es en el capítulo 28 Del libro de Deuteronomio A mí siempre me gusta Enfocarme En la área de las bendiciones Porque son los primeros Yo creo 14 versículos Porque cuando empecé Yo a leer todo el libro Todo ese capítulo Y me puse a Estudiar las maldiciones Ay santo Dios Son tan terribles Son tan terribles hermanos Esas Esas maldiciones Que son declaradas Y todo viene A esta raíz El oír Y el obedecer La voz de Dios El oír Can you take it To the next slide here El oír Y obedecer Can you move To the next slide It doesn't work It froze Okay En Deuteronomio Capítulo 28 Go ahead and reboot it So that we can get it Back up again En Deuteronomio De 28 hermanos El primer versículo Dice Acontecerá Que si oyeres Pon cuidado Acontecerá Que si oyeres Atentamente La voz de Jehová Tu Dios Para guardar Y poner por obra Todos sus mandamientos Que yo te prescribo Hoy También Jehová Tu Dios Te exaltará Sobre todas las naciones De la tierra Okay Y vendrán Sobre ti Todas estas Bendiciones Y te alcanzarán Si oyeres La voz De Jehová Tu Dios Okay ¿Escucharon? Voy a leer otra vez Es importante Ojalá que tengan Ustedes su biblia Tengan tiempo Durante la semana De leer este capítulo Hermanos Para recibir El impacto Completo Que Dios Nos quiere Dar a nosotros Dice El verso 1 Dice Acontecerá Que si oyeres Atentamente La voz De Jehová Tu Dios Oír la voz De Dios Pero no nomás Oír la voz De Dios Dice Para guardar Y poner Por obra Todos sus mandamientos Que yo te prescribo Hoy También Jehová Tu Dios Te exaltará Sobre todas Las naciones De la tierra Y vendrán Sobre ti Todas estas Bendiciones Y te alcanzarán Si oyeres La voz De Jehová Tu Dios El resto De ese Pasaje Habla de la bendición Serás bendecido Aquí y allá En el campo En la ciudad Serás bendecido En todo lo que Tu mano Se propone hacer Serás bendecido Hasta tu Arteza de amasar Será bendecida Tus hijos Serán bendecidos Tu trabajo Será bendecido Tus animales Van a ser bendecidos Tus enemigos Los vas a derrotar Todos No nomás eso Sino que Las cosas Tendrás tú Una relación Tan íntima Con tu Dios Que será Una cosa Maravillosa Todo esto Será de bendición Para ti Si acaso Que Si escuchas Mi voz Y la pones Por obra Ok Bueno Pero también Lo opuesto Es La raíz De la maldición Es de no oír Y de no obedecer Porque eso está En el verso 15 Escuchen En el verso 15 Dice Pero acontecerá Si no oyeres La voz De Jehová Tu Dios Para procurar Cumplir Todos sus Mandamientos Y sus estatutos Que yo te Intimo hoy Que vendrán Sobre ti Todas estas Maldiciones Y te alcanzarán Y que son Las maldiciones Si te pones A leer Ese texto Las maldiciones Es Enfermedades Vendrán Sobre ti El enemigo Te va a derrotar Nada de lo que Propones hacer Va a prosperar Vendrá Sobre ti Malestares Maldiciones Sobre ti Sobre tus hijos Tu ganado Tu trabajo Hermanos Hay 14 Más o menos Versículos Que cubren Las bendiciones Hay como 50 Versículos Que cubren Las maldiciones Serio Seria la cosa Amén Bueno Que es una bendición Que es una maldición Vamos a hablar Rapidito de eso La bendición Hermanos Es Y ambas Son Palabras Son Cosas Dichas Cosas Que se Dicen Y cosas Hermanos Que se Mal Dicen Sobre nuestra Vida Pero no Nomás eso Recuerdan El momento Cuando Isaac Estaba Por bendecir A Esaú Y viene Entonces Jacob Y viene El disfrazado Para pretender Ser Esaú Recuerdan Hermanos Ese momento Y luego Que es lo que Sucede No puede Ver ya Isaac Ya está Ciego Así que Lo que Hace Es Olfatea Lo palpa Así un poquito Y que Sucede Ok Tu voz Suena un poquito Como la voz De Jacob Pero tú eres El olor Y todo Es Mi hijo Esaú Así que Te voy a Bendecir Y declara Bendiciones Sobre Sobre él Sobre él Su descendencia Su vida Todo eso Y luego Que sucede Hermanos Llega Esaú Ya Poquito Tarde Y él Quiere La bendición Y dice Que Isaac Se estremeció Grandemente Y él Dice Pero yo Acabo De Bendecir A Jacob Y Será Bendecido Punto Final Porque yo Lo he Bendecido Es Bendecido Porque Porque las Palabras Hermanos Son Palabras Son Cosas Poderosas Cada Palabra Declarada Es una Palabra Con Poder Tengan Mucho Cuidado Porque Esto Se aplica En lo Negativo Como en Lo Positivo Ten Mucho Cuidado Con Las Cosas Que Dices Ten Mucho Cuidado Con Lo Que Tú Dices Ten Mucho Cuidado Con Lo Que Tú Dices Tres Veces Para Enfatizar Que Que Tengas Mucho Cuidado Con Lo Que Tú Estás Diciendo Amén Y Cuanto Más Cuando Estamos Declarando Nosotros La Palabra De Dios Este Yo Quiero Que También Hermanos Que Vean Rapidito Conmigo En Ese Pasaje Que Acabo De Mencionar Hay Por Lo Menos Siete Cosas A Las Que Se A Se Bendiciones Y Siete Cosas A Las Maldiciones Lo Primero Hermanos Es Serás Exaltado Vas A Tener Tu Avance Vas A Tener Tu Promoción Dios Te Va A Levantar En Alto A Ti Y A Tu Familia La Segunda Es Vas A Tener Tu Éxito En Lo Que Tú Empeñas A Hacer Vas A Tener Éxito En El Trabajo Vas A Tener Éxito En Las Relaciones Que Tú Tienes Tú Vas A Tener Éxito Aún Con Las Personas Que Platican Contigo Yo Te Voy A Bendecir Y Luego Ya Hablé Un Poquito De La Victoria En El Conflicto Dice Dice Van Van Venir En Contra De Ti De Una Manera Y Van A Correr De Siete Diferentes Maneras Es Es decir Que Cuando Hay Algún Conflicto Cuando Viene Alguna Guerra En Contra De Ti Vas A Tener La Victoria Vas A Vencer Porque Jesucristo Ya Venció Aleluya También Dice Que Serás Tú Tendrás Salud Tendrás Fuerza Tendrás Fortaleza ¿Por Que? Porque La Bendición De Dios Descansa Sobre Ti Todo Esto Viene Hermanos Por La Gracia De Dios Todo Viene Por La Gracia De Dios Por El Amor De Dios Que Quiere Bendecir A Sus Hijos Porque Dios Es Un Padre Perfecto Es Un Padre Que Ama De Tal Manera Amó Dios Al Mundo Yo Estando Pensando Hermanos Sobre El Valor De Tu Vida El Valor De La Salvación Que Dios Ha Depositado En Ti Cuanto Que Valor Tiene Tu Vida Que Valor Tiene Tu Alma Para Dios Este Leí Yo Esta Semana Este Fin De Semana De Que El Ford Escort Yo Creo En Ford Escort Un Carrito De 1980 Y Tanto Este Que Por Lo General Hermanos Un Carrito De De Ese Tipo De Ese Modelo Si Si Te Dan Mil Dólares Por Él Es Mucho Pero Este Hermanos Este Lo Compraron Por 800 Mil Dólares Pues Que Tenía De Especial Este Carrito Bueno Lo Especial Era Que Era El Carro De La Princesa Diana Así Que Alguien Quiso Pagar Porque Para Él O Ella No Se Quién Sería Tenía El Valor Ahora Hermanos Que Valor Tiene Tu Alma Bueno La Cosa Que Quiero Que Entiendan Es Esto El Valor De Una Cosa De Un Carro Es El Precio Que Alguien Quiere Pagar Por Él Amén Amén O No Amén Si Si Alguien Quiere Pagar Tanta Cantidad Es Que Para Esta Persona Ese Es El Precio Tiene Gran Valor El Valor Para De Tu Vida Tanto Nos Amó Dios A Nosotros Que Él Dijo Yo Voy A Pagar El Precio De La Vida De Mi Hijo Para Rescatarlos Es Importante Hermanos Que Dios Operando De La Manera Que Opera Lo Hace Por Su Amor Y Por Su Gran Poder También Dice Que En Nuestras Vidas Vendrá Seguridad Financiera Tú Dice No Vas A Tener Que Pedir Prestado Tú Vas A Poder Prestar A Otros Dios Nos Protege De Esa Manera Y Van A Ser Un Pueblo Especial Para Mí En Otra Vamos A Tener Una Relación Íntima Con Nuestro Dios Esa 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 Bendición Y Luego También Hermanos Nos Va A Autoridad Recuerda En El Texto Que Dice Serás Tú La Cabeza Y No La Cola Una Person Le Preguntó Al Señor Pues ¿Cuál Es La Diferencia Señor Yo Sé Físicamente Que Es La Diferencia Y Dice Pues La Cabeza La Cabeza Es La Que Hace Las Decisiones Y La Cola Pues Nomás Viene Arrastrada Detrás ¿Qué queremos Ser Nosotros Hermanos Amén Yo No Quiero Que Me Anden Arrastrando Por Nú Amén Pero Ahí Habla De La Autoridad Que Dios Le Da Hermanos En Su Bendición A Las Personas Amén Entonces La Maldición La Maldición Es Todo Lo Opuesto Todo Lo Opuesto En Vez De Tener Nosotros Hermanos Aumento Y Productividad No Podemos Producir Y Estamos Degradados Estamos Nosotros Menospreciados En La Vida Hermanos Siempre Batallando Siempre Estando Nosotros Derrotados Porque Hay Fracaso En Todo Lo Que Nosotros Tratamos De Hacer No Vamos A Poder Nosotros Avanzar Nunca Porque La Maldición Está Sobre Nuestras Vidas También Hermanos En Cualquier Conflicto Dice Tú Vas A Ir En Contra De Tu Enemigo De Una Manera Y Vas A Hullir De Siete Maneras Es Es decir Que Que En Todo Conflicto Vamos A Perder Vamos A Ser Derrotados Maldición También Hermanos Enfermedades Enfermedades Crónicas Constantes Debilidad Constante Va a Venir Por La Maldición Son Cosas Terribles Es Importante Entenderla Nosotros Otra Cosa Que Vamos A Carecer Es 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 No Haber Relación Con Dios Y Va a Haber Siempre Sumisión Porque No Vamos A Tener Nosotros La Autoridad Que Dios Nos Quiere Dar Eso En Breve Hermanos Es Lo Que Dice El Capítulo 28 De Deuteronomio Y Cuáles Son Las Indicaciones Ahora Poniéndolo Bien Bien Este Lo Puedo Decir A Llegar A La Casa Amén Cómo Podemos Nosotros Ver Quizá Porque Quiero También Hermanos Aclarar Esto Que No Solamente Porque Una De Estas Indicaciones Está En Tu Vida Quiere Decir Que La Maldición Está En Tu Vida No Pero Hay Estorbos Que El Enemigo Nos Da Y Ponen Nuestra Vida Que Si Si No Estamos Alertos No Vamos A Saber Nosotros Cuál Es La Posición Nuestra Y La Bendición Que Dios Quiere Que Esté Operando Nuestras Vidas Estos Hermanos Estas Siete Cosas Que Voy A Nombrar Ahorita Son Cosas Que Podemos Nosotros Que Nos Pueden Poner En Alerta Si Lo Puedo Decir De De esa Manera Número Uno Cuando Siempre Siempre Hay Conflictos En La Familia Cuando Siempre Hermanos Hay Pleitos Y Hay Aislamiento Hermanos Yo No He Hablado Con Mi Hermano Ya Por Veinte Años Porque Me Ofendió Me Hizo Esto Siempre Hay En La Familia Hermanos Algún Tipo De Conflicto Interno Que No Permite El Convivio El Amor De La Familia Enfermedades Persistentes Esto hermanos Que estoy Hablando Ahorita De Enfermedades Persistentes Es algo Que en mi Vida Yo tuve Que Enfrentar Porque Has Oído Tú Que Pues El Cáncer Corre En Esa Familia La Enfermedad Del Corazón Corre En Esa Familia Amén O No Amén Cuando Hay Cosas Hereditarias Así Hermanos Hay Que Nosotros Como Hijos De Dios Entender Que ¿Quién Pagó El Precio ¿Quién Pagó El Precio Para Nuestra Sanidad Y Nuestra Liberación Porque En Mi Familia En El Lado De Mi Mamá Gracias A Dios Hermanos Buenos Y Sanos La Evidencia De Ella Es Que Ahorita Hasta El Momento Hermanos Ella Está Ya Va Llegando A Los Cien Años Y No Hay Esperanza De Que Se Detenga Amén Gloria a Dios Por Eso Ella Se Levanta Hermanos Ella Hace Sus Quehaceres Ella Hace Lo Que Necesita Ser Contenta De La Vida Yo No Tengo Nada Si Me Dueron Las Rodillas Pero No Tengo Nada Al Contrario En La Familia De Mi Papá Todos Menos Uno Fallecieron De Enfermedad Del Corazón Y Eran Doce De Familia Fíjese Ok Cuídate Armando Cuídate Mucho Pero Hay Uno Que Pagó El Precio Por Mi Sanidad Y Si Hay Alguna Enfermedad Hermanos De Ese Tipo Que Está Tratando De Entrar A Mi Hogar No Va A Tocar A Mis Hijos Y A Mis Nietos Porque Jesucristo Pagó El Precio Aleluya Por Nuestra Sanidad También Hermanos Cuando No Hay Cuando Hay Siempre Pobreza Constante En Los Hogares En Las Familias Que Están Tratando De Reunir Una Ofrenda Al Final Para Poder Sepultarlo Bendito Sea Dios Entonces Hay Que Entender Que También Cuando Hay Enfermedad Hermanos Cuando Hay Muertes Que No Son Naturales Podemos Decirlo Así Suicidios Adicciones Todos Estos Hermanos Son Indicaciones De Que Quizá Esté Operando Algo Así Algo Mal Alguna Maldición Sobre Tu Hogar Este Y Cuáles Son Las Causas De Estas Cosas Primero Ya Hablamos De Que Oímos La Voz De Dios Pero No Obedecemos Amén En Nuestra Cultura Hermanos Una De Las Causas Posibles Es La Idolatría Hechicería ¿Cuántos De Nosotros Hermanos En Esta Comunidad No Tenemos Algún Impacto De La Iglesia Católica Amén O Curanderos Yo Recuerdo Creciendo Hermanos Mi Abuelita Tenía Ahí El Pedrito Jaramillo No No Ayudo Ustedes De Él Gracias A Dios Que No Ayudo Pero Los Santos Y Las Curanderas Y El Huevo Hay Que Curarlo Del Mal De Ojo Amén O No Amén Y Uno Piensa Pero Eran Cosas Inocentes No Participé Hermanos Eso Es 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 Let's Call it What It Is Amén Hoy se me Pusieron Muy Sellos Aleluya Yo Inocentemente Participé En Eso Pero Ahora Ya No Estoy Inocente Ya La Revelación De Dios Viene A Mi Vida Amén Y Tenemos Una Manera Nosotros De Escaparnos De Esos Efectos Thank You Jesus Este Oh Niños Jóvenes Presten Atención El Deshonrar A Nuestros Padres El Faltarles El Respeto Y No Honrar A Mi Mamá Y Mi Papá De Dónde Sacas Eso Pastor Yo No Lo Miro En La Biblia Hay Un Mandamiento Que Dice Honra Tu Mamá Y Tu Papá Y Serás Bendecido Serás Prosperado Tendrás Una Larga Vida Y Las Cosas Te Van Ir Bien Amén Está En La Biblia Así Que Lo Opuesto Es Que Si No Honras Si Les Faltas El Respeto Si Maldices Hay Un Texto Pongan Cuidado Hay Un Texto En La Biblia Que Decía Mira Este Hijo Mío En El Antiguo Testamento It's There Dice Si Este Hijo Tuyo Te Está Maldiciendo Te Está Maltratando Te Está Ofendiendo Esto Es Lo Los Sacerdotes Y Ahí Le Vas A Decir Este Hijo Mío Es Rebelde Es Perezoso Es Borrachales Y Es Comilón A Gluten Y Dice Que La Paga O La Condena Será Y Lo Van A Pedrear Hasta Que Muera Los Niños Digan Gracias a Dios Que Estamos Bajo Gracia Y El Nuevo Testamento Pero No Hermano Lo Digo De Esta Manera Porque No Nomás A Ellos Se A Nosotros Como Adultos Hay Que Honrar Nuestros Padres Hay Que Respetarlos No Tenemos Que Ponernos De Acuerdo Con Todo Lo Que Hacen O Dicen Pero Si La Biblia Dice Que Debemos Nosotros Hermanos De Honrar A Nuestros Padres Para Que Las Cosas Nos Vayan Bien Y Tengamos Una Vida Larga Y Próspera Amén El Antisemitismo Que Es El Antisemitismo Semitismo Es Sobre Israel Antis Estar En Contra De Israel Que Acabamos De Leer Hermanos En Génesis Dice Yo Bendeciré Al Que Te Bendice A Ti Y Voy A Maldecir Al Que Te Maldice Si Tú No Quieres Apoyar A Israel No Maldigas A Israel Ten Mucho Cuidado Lo Que Decimos Nosotros En Contra De Los Judíos Yo Recuerdo También Palabras Hermanos Que Para Mí Yo No Entendía Para Nada Pero En El Hogar Oía Yo Discusiones De Que Mira Aquel Es Bien Largo Es Bien ¿Qué es La palabra Es Bien Judío ¿Se acuerdan? No Nomás En Mi Casa Hermanos No Hermanos Es Serio Porque Dios Dice Yo Protejo A Los Míos Yo Tengo Un Pacto Eterno Con Israel Y El Que Lo Toca Toca La Niña De Mi Ojo Pero También Hay Maldiciones Que Yo Mismo Declaro En Contra De Mi Son Cosas Y Actitudes Que Yo Hablo Sobre Mí Mismo O Sobre Los Míos Hay Que Tener Mucho Cuidado Con Eso Este Recuerdan El Verso En Proverbios 18 La Muerte Y La Vida Están En Que En Poder De La Lengua Proverbios 18 21 La Muerte Y La Vida Están En Poder De La Lengua Y El Que La Ama Comerá De Sus Frutos Esto que Quiere Decir Hay Que Tener Cuidado Con Las Cosas Que Decimos Contra Nosotros Mismos A veces Hermanos Ni Nos Damos Cuenta Que Estamos Proclamando Maldiciones Sobre Nuestra Vida Estamos Nosotros Declarando Cosas Hermanos No Estamos Refrenando La Lengua Santiago 3 2 Dice Todos Cometemos Muchos Errores Quien No Comete Errores En Lo Que Dice Con Su Lengua Dice Es Una Persona Perfecta Wow Dice La Traducción Que Tú Tienes Hay Muchas Ofensas Pero Que No Ofende En Lo Que Dice Entonces Esa 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 Persona Perfecta Pero Luego Dice Más Adelantito Dice El Verso 4 Dice Fíjense En Los Barcos Aunque Son Muy Grandes E Impulsados Por Fuertes Vientos Se Les Dirige Por Un Timón Muy Pequeño Y El Piloto Los Lleva Por Donde Quiere Así Es La Lengua Aunque Es Un Miembro Muy Pequeño Se Jacta De Grandes Cosas Vean Que Bosque Tan Grande Puede Incendiarse Con Un Fuego Tan Pequeño Aquí Lo Que Dice Hermanos Es Que Ten Cuidado Porque Dirige Tu Boca Tu Lengua Dirige El Curso De Tu Vida Declarando Bendición Yo Soy Muy Mis Hijos Mis Nietos Yo Hermanos Este Cada Cada Lunes Por Muchos Años Cuando Vimos Al Trabajo Yo Decía Ay Me Siento Tan Cansado Gracias A Dios Por Una Mujer Sabia Me Decía No Digas Eso No Digas Eso Ya Aprendí Hermanos No Decir Eso Los Lunes Me Siento Bien Me Siento Fuerte Alerto Listo Aleluya Cuando Estábamos Nosotros Apenas Empezando Hermanos La carrera Aquí En Harlingen El Primer Año Fue Difícil El Segundo Año Empezó A Crecer Y Fuimos Prosperando Pero Llegó Un Tiempo Hermanos Que Cada Verano Y Cada Días Feriados Festivos Como Christmas Como Que Los Clientes Querían Usar Su Dinero No Para Abogados Sino Para Comprar Regalos Y Ropa Para Los Niños Y Cosas Así Que No Tenían Sentido No Y Yo Empecé A Decir Mira Hay que Tener Mucho Cuidado Hay que Pagar Los Pagos Adelantados Porque Ahí Viene El Verano Y Tú Sabes Que En El Verano Se Baja La Entrada Y Tú Sabes Que En El Christmas Se Baja La Entrada Y ¿Sabes Qué Pasaba Hermanos Los Veranos Se Bajaba La Entrada Y Los Christmas Se Bajaba También La Entrada Hasta Que Leí El Verso 21 De Proverbios 18 Poder De Muerte Y La Vida Está Aquí En Mi Lengua Y Empecé A Cambiar Mi Confesión Porque El Enemigo No Tiene Nada En Contra De Ti Pero Te Estranza Te Fulea Para Que Tú Mismo Pronuncies Las Maldiciones En Tu Vida Me Explico Hermanos Este Dolor Que Siento Aquí Me Operaron Hace 11 Años A Lo Me No 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 Las Llagas De Jesús Ya Me Han Sanado Yo Soy Sano Totalmente Amén Cuando Empezamos A Cambiar Nuestra Confesión Hermanos Las Cosas Cambiaron Ahorita Hermanos Nada No Es Afectado En Nada No Cree Regresa De vez En Cuando Hermanos El Pensamiento Pero Nunca Sale De Aquí Amén Thank you Jesus Ahora Habiendo Dicho Todo Eso Este Vamos A Examinar Nosotros Personalmente Ok Un Examen Porque Algo Que Yo Estoy Viendo Que Estoy Aprendiendo Es Que En Estos Últimos Días Hermanos Son Son Tiempos Peligrosos Que La Palabra Ha Profetizado Desde Hace Muchos Siglos Milenio Que Dios Dijo En Los Últimos Días Vendrán Tiempos Peligrosos En Una Traducción Es Perilous Times Y Otro Es Tiempos De Estrés Dirían Ustedes Hermanos Que Son Tiempos De Estrés En Los Que Estamos Viviendo Y Habiendo Dicho Que Vendrán Estos Tiempos Luego La Palabra De Dios Nos Enseña Cómo Podemos Nosotros Hermanos Examinarnos A Nosotros Mimos Porque Dice Así En Primero Segundo De Timoteo 3 Dice Debes Saber Esto Pongan Cuidado Cuando El Apóstol Pablo Dice Debes Saber Esto Hay Que Prestar Atención Amén Debes Saber Esto Que En Los Postreros Días Vendrán Tiempos Peligrosos Y Luego Dice Porque Habrá Hombres Amadores De Sí Mismo Avaros Que Quiere Decir Avaros Amadores De Dinero Vendrán Personas Que Se Aman A Sí Mismo Personas Que Aman Al Dinero Y Uno Diría Si Pastor Yo Conozco Personas No 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 Vamos A fijarnos En El Espejo De La Palabra Amén O No Amén Personas Que Se Aman A Sí Mismo Tú Dirás Pues No No Creo Que Me Amo A mí Mismo A Lo Mejor Hay Algo Ahí Y También Dice Al Final El Versículo 3 Dice También Vendrán Amadores De Los Deleites Más Que De Dios Así 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 Ya Mencionó Tres Cosas Personas En Los Últimos Días Se Van Amar A Sí Mismo Van A Pensar Primero En Sí Mismo Vamos A Miren Hermanos Le voy A ser Sincero A Mí Me Me Molesta Seguido Lo Que Yo Veo Por Las Redes Sociales Y Poco A Poco Me Estoy Deshaciendo De Todo Eso Porque No Voy A Decir Que Allí Yo En Ver Los Platos De Comida En Ver Los Selfies No Soy Edificado Amén Pero Que Estamos Viendo La Persona Está Pensando En Sí Mismo Que Está Amándose Más A Sí Mismo He Visto Yo Videos Hermanos Que Salen Que Los Están Jugando Ellos En Su Teléfono Y Los Niños Ahí Están Llegando Al Punto De Caer En La Alberca Estamos Distraídos Por Ese Amor A Nosotros Mismos Estamos Nosotros Distraídos Por El Amor Al Dinero Amén O No Amén A Lo Mejor No Ojalá Que No Porque Ahí Está La Raíz De Todo Mal El Amor Al Dinero Y Si Nosotros Nos Fijamos Claramente A Las Cosas Que Están Afectando Impactando A Nosotros Si Estamos Perdiendo Nosotros La Salud El Sueño Cosas Que Se Van A Deshacer En Una Semana O Dos Y Los Deleites Es Es decir Los Placeres Ahí No Más Mencioné Esas Tres Cosas Hermanos Nos Examinamos Porque Al Nosotros Cayer Hermanos En Esas Trampas Del Enemigo En Hablar Las Cosas Negativas De Nuestra Vida O De Nuestros Hijos Dios Ni Lo Quiera Que Nosotros Hablamos Mal De Ellos Una Maldición Tú No Vas Tú No Sieres Para Nada Tú Nunca Vas A Aprender Tú Nunca Vas A Avanzar Hay Que Tener Mucho Cuidado Amén Si Han Llegado Si Tú Te Examinas Y Ves En Tu Vida Que Hay Algo Que No Está Avanzando No Estás Prosperando No Estás Recibiendo La Plenitud De La Bendición De Dios En Tu Vida Quizá Algo De Lo Que Yo He Mencionado Te Ha Impulsado A Pensar Y Cuál Es Hermanos El Remedio El Remedio Es De Primero Entender Y Examinarnos Y Decir Si Yo Cuando Era Joven Yo Estaba Involucrado En Esto Sea Lo Que Sea Ok Yo No Te Juzgo Pero El Espíritu Santo Nos Dice Examínate Hay Algo En Lo Que Yo He Mencionado Que Te Impactó Tu Vida O Alguna Decisión Que Tú Has Hecho Que Tú Sabes Que Abrió Una Puerta De Eso Estamos Hablando Cuando Se Abren Puertas En Nuestra Vida Entonces El Enemigo Entra Y Agarra Territorio En Nuestra Vida Pero Entendiendo Eso Lo Segundo Que Debemos Nosotros De Hacer Es Arrepentirnos Delante Del Señor Y Decir Señor Perdóname Por Eso Porque Hay Plena Pleno Perdón En Cristo Jesús Y Después Hermanos De Aceptar Ok Yo Estaba En Esto O Quizá No Tú Pero Tus Padres Tus Antecedentes Entonces En Ellos Puedes Decir Señor Ella Lo Hizo En Ignorancia Yo Te Pido Perdón Por Ellos Yo Recibo Tu Perdón Por Ellos Para Que Eso Ya No Me Afecte Mi Vida Ni La Vida De Mis Hijos Jamás Y Luego Lo Renuncio No Regreso A Eso Y Luego Cuando Viene Otra Vez El Enemigo A Atacarte O A Maldecirte A Ti Con Sus Mentiras Lo Que Vas A Hacer Te Vas A Someter Al Señor Y Lo Vas A Maldición Que Esté Molestándote Será Revocada Será Rompida Porque Jesús Fue Hecho Maldición En La Cruz Para Que Tú Recibieras La Bendición De Abram En Tu Vida Y En La Vida De Los Tuyos Amén Todos Vamos A Orar Nosotros Porque Vamos A Recibir La Bendición Saben Ustedes Que Al Final Yo Siempre Pronuncio Que La Bendición Amén Pero Para Que La Bendición Opere En Nuestras Vidas Y Seamos Nosotros Los Beneficiarios De Lo Que Dios Ya Hizo Por Nosotros Vamos A Dar La Espalda A Estas Cosas Amados Que Son Maldición Que Están Atacando Nuestros Hijos Que Quieren Seguir Molestando Nuestras Vidas Porque Jesús Murió En La Cruz Del Calvario Y Él Pagó El Precio Y Tú Has Sido Redimido Del Poder Del Enemigo Dice El Salmo Dice Díganlo Los Redimidos Let The Redeemed Of The Lord Say So Así Que Hermanos Yo Quiero Dirigirlos Y Puedo Hacirlos De Esta Manera En Una Oración Y Quisiera Que Ustedes Declararan Detrás Detrás De Mí Estamos Orando El Señor Y En Hacerlo Reciban Dios Hermanos Cualquier Liberación Necesaria Que Ustedes Sienten Que Está Afectando Sus Vidas En El Nombre De Jesús Amén Todo Mundo Les Pido Que Cierren Sus Ojos Hermanos Y En Fe Vamos A Pedir El Señor Primero Haciendo Una Declaración De Fe Repitan Hermanos Conmigo Por Señor Jesucristo Yo creo Que Tú Eres El Hijo De Dios No Hay Otra Manera De Llegar A Dios Yo Creo Que Tú Moriste En La Cruz Por Mis Pecados Y Que Tú Resucitaste De Entre Los Muertos En La Cruz Tú Fuiste Hecho Maldición Con Cualquier Maldición Que Pudiera Venir Sobre Mí Y Ahora Señor Yo Vengo A Ti Para Que Tú Me Liberes Libérame Oh Dios De Cualquier Maldición Señor Yo Me Arrepiento De Todos Los Pecados En Mi Vida Cualquier Puerta Que Yo Abrí Yo Señor Te Doy Gracias Que Puedo Recibir En Este Momento Tu Perdón Lo Recibo Ahora En El Nombre De Jesús Yo Resisto Al Diablo Y Todo Lo Que Trae En Contra De Mí Yo No Me Someto Al Diablo Yo Me Someto A Jesús En El Nombre De Jesús Yo Revoco Toda Maldición Que Está Operando En Mi Vida La Revoco En El Nombre De Jesús Y Cualquier Maldición Que Vino En Contra De Mi Por Los Hechos De Mis Antepasados La Revoco También Renuncio A Satanás En El Nombre De Jesús Porque El Nombre De Jesús Me Libra Y Por Fe Yo Alabo A Jesús Señor Jesús Gracias Gracias Te Doy Tú Eres Fiel Tú Eres Grande Y Fuerte Y En Este Momento Te Doy Gracias Por Toda Liberación Y Toda Tu Bendición Que Ahora Viene En Mi Vida Señor Yo Recibo Tu Bendición Gracias Señor Que Puedo Caminar En Tu Bendición Todos Los Días De Mi Vida Aleluya Gracias Señor Eterno Gracias Señor Mira hermanos Esto es lo que yo recito Lo que yo repaso al final de cada servicio Y quiero que vean porque voy a pasar un poquito más adelante esta vez Dice Jehová habló a Moisés diciendo Habla Aarón Y a sus hijos Y diles Aarón era el sacerdote Y los hijos de él Eran sacerdotes Y dice Así bendeciréis a los hijos de Israel Diciéndoles Diciéndoles Jehová te bendiga Y te guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia Jehová alce sobre ti su rostro Y ponga en ti paz Y luego dice Y pondrán mi nombre Es decir Invocarán mi nombre Sobre los hijos de Israel Y yo Los Bendeciré Ustedes Son Los Bendecidos Tú Eres El Bendecido En el nombre de Jesús Toda maldición Ha sido Rota Revocada Totalmente Absolutamente Sigue caminando En la bendición de Dios Sigue caminando En la bendición Tú Tus hijos Tu negocio Todo lo que toque Tu mano Que prospere Que tengas larga vida Que tengas la bendición de Dios En el nombre de Jesús Amén Te alabamos Oh Dios Te adoramos Porque tú eres grande Y fuerte Gracias Señor Que tú te encargas De estas cosas Cuando nosotros en fe Caminamos tras ti Gracias Padre eterno Que podemos acercarnos Ahora Señor Al altar Recibir de ti Esta bendición Declarar tu nombre Declarar tu muerte Hasta que tú regreses Por nosotros Amén And thank you Lord Amén Amén Hermanos Les invito a que pasen Y tomen la santa cena Con nosotros Amén 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 Amén. Amén. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieras este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gracias, Padre. Gracias por ese grande amor tuyo. Gracias, Señor Jesús, por dar tu cuerpo y tu sangre para redimirnos y salvarnos. Ahorita, oh Dios, nosotros profesamos y declaramos de nuevo que esa muerte es suficiente para nuestra salvación, nuestra redención y nuestra bendición. Y gracias, Padre, que un día tu Hijo vendrá por nosotros. Hermanos, hermanos, coman el pan, beban la copa. Gracias, Señor. Hermanos, antes de despedirlos, han visto que el hermano Dan Cavazos no ha estado con nosotros, es que se lastimó en los hombros y le van a operar mañana un rotator cuff que se lastimó y estará afuera unas cuantas semanas en recuperación. Pero qué tal si le pedimos al Señor que se recupera pronto, bien pronto, que no haya ninguna complicación. Amén. Gracias, Jesús. Padre eterno, te doy gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, por tu bendición. Esa bendición que toca a todos, toda nuestra vida, nuestros hijos, nuestro trabajo, Señor, nuestra salud, nuestras finanzas. Tú eres el que nos ha bendecido, Señor, y seremos bendecidos en el nombre fuerte de Jesús, Señor, te damos gracias por este día y los días que vienen. Ayúdanos, oh Espíritu Santo, a recordar tu promesa y tu poder y tu grande provisión en el nombre de Jesús. Amén. Amén y Amén. Bendiciones a nosotros, bendiciones, somos despedidos.